Vead, esto es la velocidad de la marcha G sin pedales. O sea, no estoy ni frenando ni acelerando. Enfoca que se vea la forma. Es realmente una marcha muy corta, eh. De hecho, como para tener que ir lejos con esto. Además, retiene oro, eh. Y no se cala, mira, sube los obstáculos. Ella sola. ¿Lo ves? Yo no estoy haciendo nada, eh. ¿Has visto al ver la G? Aquí la... Anem amb la marcha curta, ahora. Y ya está, va, aparte de que estiguem en baixa, vaig sense peus. O sea, no estoy tocando ni fren ni acelerador. No toco nada. Y cuando arriba el obstáculo, ella sola, robó, las puja, las baixa. Oye, pues... Igual es como una... Mira, 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 mira. ¿Lo ves? Pues bien, ¿está ella sola? Pues... A retención no, pero a lo que es por paso lento, pues como la primera de los todoterrenos como estoy viendo, de la primera corta, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. El paso de una persona andando poco a poco. De hecho, casi que la voy a sacar, vamos a gastar el depósito.